el mensaje que compartió nuestro hermano jesse paredes nuestro dios le bendiga que nuestro dios le siga fortaleciendo que el señor lo siga usando para la honra y gloria de su nombre un hermoso mensaje que el señor nos ha dado a través de nuestro hermano bendito dios a esta mañana vamos a cantar unos cantos vamos a pedir al señor que nos ayude a no caer en esas a esos pensamientos en auto exaltarse sino que pedirle al señor que nos dé entendimiento pues para que no nos enaltezcamos bendito dios renueve renueva me señor jesús ya no quiero ser igual renueva me señor jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti renueva me renueva me señor jesús ya no quiero ser igual renueva me señor jesús renueva me señor jesús ya no quiero ser igual renueva me 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 Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más. 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 Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. 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 Porque solo tú me puedes sostener. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor, Señor, eres grande más que los cielos. Señor, Señor, eres alto más que las nubes, aún los cielos no pueden sostenerte, vi el espacio contenerte, Señor, eres grande, Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte, Señor, eres grande, Señor, eres grande, y por todas las edades lo serás. Padre celestial, de nuevo soy yo, suplicándote otra vez, me prestes atención. Padre celestial, abre, por favor, la puerta de bendición. Señor, ¿qué tienes para mí? Porque soy un necesitado, un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso, un menesteroso, que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso, un menesteroso, que desea que tú lo visites. Un necesitado, un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Un enesteroso, un enesteroso, que desea que tú lo visites, Padre Celestial, de nuevo soy yo. Suplicándote otra vez, me prestes atención, Padre Celestial. Abre, por favor, la puerta de bendición. ¿Qué tienes para mí? Porque soy un necesitado, un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Un enesteroso, un enesteroso, que desea que tú lo visites. Un necesitado, un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia. Un enesteroso, un enesteroso, que desea que tú lo visites. Un enesteroso, un enesteroso, que desea que tú lo visites. En las manos de Él, estando ahí, estamos confiados. Nada ni nada nos podrá pasar ni nos podrá hacer daño. Bendito Dios. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y seguimos adelante. Amén y amén.